Temprano Danza 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 Anillo 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 Desayuno 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 Afuera 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 Redondo 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 Ventoso 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 Morir 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 Detener 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 Bombero 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 Temprano Temprano Danza Danza Anillo Anillo Desayuno Desayuno Afuera Afuera Redondo Redondo Ventoso Ventoso Morir Detener 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 Bombero Bombero Piel 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 Carne de vaca Carne de vaca Carne Carne de vaca Carne de vaca Comprar 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 Efectivo 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 Estar, obtener, 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 musculo, musculo. Músculo, grande, 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 orgullo, orgullo. Orgullo, orgullo. Tenis, tenis, tenis. Tenis. Piel. Piel. Carne de vaca. Carne de vaca. Comprar. Comprar. Efectivo. Efectivo. Estar. Estar. Obtener. Obtener. Músculo. 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 Grande. Grande. Orgullo. Orgullo. Tenis. Tenis. Grueso. 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 Espere. 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 Leer. 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 Después. 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 Humano. 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 Bomba. 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 Conducir. 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 Enorme. 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 Cuello. 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 Coello. Cocina. 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 Espere. Espere. Leer. Leer. Después. Después. Humano. Humano. Bomba. Bomba. Conducir. Conducir. Enorme. Enorme. Cuello. Cuello. Cocina. Cocina. Sediento. 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 Pegamento. 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 Conejo. 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 Reloj 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 Abuelo 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 Entender 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 Falda 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 Fumar 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 Hambriento 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 Valle 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 Sediento Sediento Pegamento Pegamento Conejo Conejo Reloj Reloj Abuelo Abuelo Entender Entender Falda Falda Fumar Fumar Hambriento Hambriento Valle Valle Sobrina 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 Sonreír 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 Excusa 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 Tratar 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 Manzana 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 Salón de clases Salón de clases Pequeña 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 Sucio Atrás 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 Borrador 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 Sobrina Sobrina Sonreír Sonreír Excusa Excusa Tratar 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 Manzana 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 Salón de clases Salón de clases Salón de clases Pequeña 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 Sucio 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 Atrás Atrás Borrador 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 Torre 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 HACIA ATRÁS DIBUJAR DIBUJAR COSTOSO FÁCIL 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 PAREJA 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 AMARGO 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 DETRÁS 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 SECO 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 CORRECTO 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 TORRE TORRE HACIA ATRÁS HACIA ATRÁS HACIA ATRÁS FÁCIL 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 PAREJA 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 AMARGO 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 AL pruebas DETRÁS DEBUJAR DETRÁS 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 Terminar, 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 silla, 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 pedir, 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 barbero, 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 barbero. feo ambos 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 alegre 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 ven 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 enseñar 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 programar 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 terminar 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 silla silla ped 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 barbero feo feo ambos ambos alegre alegre ven ven enseñar enseñar programar programar saltar 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 libro 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 agrio 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 alabanza 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 Deporte Sombrero 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 Diente 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 Imagen 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 Sueño 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 Mensaje 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 Saltar Saltar Libro 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 Agrio Agrio Alabanza Alabanza Deporte 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 Sombrero Sombrero Menudo Diente Adelante Diente 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 Am Folding Imagen Y�� Vitamin Diente Mensaje. Vestir. 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 Pie. 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 Permanecer. 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 Hervir. 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 Tomar. 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 Abuela. 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 Guisante. 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 Jumpan. 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 Ir. 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 Herv. Necesito. Vestires. Much. Vestires. PIE PIE PERMANECER PERMANECER HERVIR HERVIR TOMAR ABUELA ABUELA GUISANTE JUMPAN JUMPAN IR IR AUSENTE AUSENTE AMARILLO 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 estudiante matar jefe 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 bloquear 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 otoño 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 tiza 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 lo siento lo siento lo siento estudiar 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 amarillo amarillo almuerzo 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 estudiante estudiante matar 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 jefe 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 bloquear bloquear otoño otoño d��akat otoño otoño estudiar movimiento 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 utilizar 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 plato 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 dentista 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 regla 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 descanso 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 frío 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 nadar 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 jugar 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 caramelo 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 movimiento movimiento y 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 Llegar 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 Completo 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 Victoria 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 Hembra 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 Bolso 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Badminton 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 Triste Triste Corto 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 Llegar 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 Completo Completo Venezuela Equipo 醉 Federico Del 요 我們 hembra hembra bolso bolso otra vez otra vez ver 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 tiburón 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 mariposa 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 mantener 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 pecho 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 nublado 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 nzn nublado nublado r r r Arroz, 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 ladrar, 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 vender. Ver, ver, tiburón, tiburón, mariposa. Mariposa, mantener, mantener. Pecho, pecho. Nublado, nublado. Difícil, difícil. Arroz, arroz, ladrar, ladrar. Vender. Vender. Cena. 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 Secreto. 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 Temor. 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 fuerte zorro zorro abajo 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 votar 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 tortuga 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 necesitar 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 comprobar 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 Cena Cena Secreto Secreto Temor Temor Fuerte Fuerte Zorro Zorro Abajo Abajo Votar Votar Tortuga Tortuga Necesitar Necesitar Comprobar Comprobar Amor 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 Agujero Azul 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 Cazar 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 Ropa 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 Juntos 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 Pez 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 Sentar 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 Bajo 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 Mermelada 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 Amor Amor Agujero 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 Azul 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 Ropa 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 Juntos 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 Pez 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 hen hen horar horar hacer 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 enviar 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 poner 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 puente 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 ąda boca Boca Bonita Cambio Por 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 En En Orar Hacer Hacer Enviar Poner Poner Puente Puente Boca Boca Bonita 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 Cambio 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 Por Por Cuer 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 Tempo Lápiz 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 Vivir. Héroe. 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 Recoger. 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 Genial. 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 Comida. 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 Querer. 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 Cepillo. 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 León. 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 Cuerpo. Cuerpo. Lápiz. Lápiz. Vivir. Vivir. Héroe. Héroe. Recoger. Recoger. Querer. Genial. Genial. Comida. Comida. Querer. Querer. Cepillo Cepillo León León Sábrica 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 Pimienta 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 Oficial 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 Perro 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 Valiente 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Comer 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 Ayuda 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 Alistur Ayuda Elifante Elifante Elefante. 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 Visitar. 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 Fábrica. Fábrica. Pimienta. Pimienta. Oficial. Oficial. Perro. Perro. Valiente. Valiente. Pedir prestado. Pedir prestado. Comer. Comer. Ayuda. 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 Elefante. Elefante. Visitar. 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 Beber. 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 Tijeras. 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 Amigo. 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 Plata. 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 Dedo. 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 Gimnasio. 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 Dar 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 Idioma 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 Querido 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 Profesor 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 Beber Beber Tijeras Tijeras Amigo Amigo Plata Plata Dedo Dedo Gimnasio Gimnasio Dar 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 Idioma Idioma Querido 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 Profesor 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 Fortuna 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 Pollo. 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 Béisbol. 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 Novela. 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 Sándwich. 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 Botas. 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 Flor. 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 Guay. 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 Camisa. 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 Fortuna. Fortuna. Águila. Águila. Pollo. Pollo. Béisbol. 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 Botas. Flor. Flor. Guay. Guay. Camisa. Camisa. Responder. 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 Pulgar. 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 caballo largo giro muy muy joven 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 crecer 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 enfermo 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 responder responder pulgar pulgar caballo caballo largo 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 giro 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 muy 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 tía Tía Joven Joven Crecer Crecer Enfermo Enfermo Aprender 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 Enfermera 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 Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Oreja 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 Padre 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 Gris 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 Clima 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 Malo 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 Hija 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 Freir 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 Aprender 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 Oreja, padre, padre, gris, gris, clima, clima, malo. Malo, hija, hija, freír, freír, delgado, delgado. Patata, patata, patata. Familia, familia, familia. Puerta, puerta, puerta. Puerta, sobrino, sobrino. Sobrino, sobrino. Decir, decir. Decir, decir. Ojo, ojo, ojo. Solo, solo. Solo, solo. Escritorio. 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 Llamada. 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 Delgado. Delgado. Llamada. 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 Sobrino, decir, decir, ojo, ojo, solo, solo, escritorio, escritorio, llamada, llamada, estómago, 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 cebra, 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 pensar, 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 bicicleta, 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 serpiente, 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 huevo, 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 rápido, 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 pasar, 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 bosque, 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 voleibol, 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 estómago, estómago, cebra, 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 pensar, 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 bicicleta, 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 serpiente, 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 huevo, 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 rápido, 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 bosque, 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 voléibol, voléibol, vegetal, 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 cabra, 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 Jardín Nariz Oso Viaje 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 Azúcar 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 Cuenco 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 Encontrar 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 Preocupación 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 Vegetal 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 Cabra 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 Nariz 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 Oso 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 Viaje Viaje Azúcar 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 Cuenco 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 Encontrar 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 Preocupación 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 Disfrutar 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 Contar 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 Pierna Tenedor 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 Pato 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 Excursión 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 Trabajo 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 Espectáculo 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 Cocinar, llenar, 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 disfrutar, disfrutar, contar, contar, pierna, pierna, tenedor, tenedor, pato, excursión, excursión, trabajo, trabajo, espectáculo, espectáculo, cocinar, cocinar, llenar, llenar, lección, 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 cerdo, 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 lento, 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 paso, 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 odio, 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 Pantalones Verde 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 Caminar 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 Ahora 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 Lección Lección Cerdo Cerdo Lento Lento Solo Paso 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 Odio Odio Pantalones 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 Verde 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 Caminar 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 Ahora Ahora Acuñar 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 Examen Me Exam Examen 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 Llorar. Cerdo. 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 Seguir. 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 Paga. 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 Agua. 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 Cuchillo. 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 Claro. 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 Cambiar. 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 Acuñar. Acuñar. Examen. Examen. Llorar. Llorar. Cerdo. 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 Seguir. Seguir. Paga. Paga. Agua. Agua. Cuchillo. Tío. Cuchillo. Claro. Claro. Cambiar. 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 Tío. 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 Tener. 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 Hombro. 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 Cara. 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 Costa. 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 Gritar. 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 Picar. 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 A través de. A través de. A través de. A través de. Fondo. 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 Esperanza. 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 Tío. Tío. Tener. Tener. Hombro. 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 Cara. Cara. Costa. Costa. Gritar. Gritar. Picar. 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 A través de. A través de. Fondo. Fondo. Esperanza. Esperanza. Viva. 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 Correo. 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 Correo, enfermos, 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 loco, loco, loco. Enojado, hijo, hijo. Hijo, guardia. Guardia, guardia. Sostener. 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 Invitación. 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 Pobre. 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 Viva. Viva. Correo. 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 Enfermos. Enfermos. Loco. 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 Enojado. 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 Olfó. La 땅ada. Ase. Casi. Enfermos. La siente. DELFÍN 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 Punto 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 DORMIR 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 CHAQUETA 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 CANTA 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 PINTAR 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 LIMPIAR 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 Fresco. Fresco. Púrpura. 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 Golpear. 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 Delfín. Delfín. Punto. Punto. Dormir. Dormir. Chaqueta. Chaqueta. Canta. Canta. Pintar. Pintar. Limpiar. Limpiar. Fresco. Fresco. Púrpura. 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 Golpear. 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 Vamos a pasar. Antes de. Antes de. Correr. Corres 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 Codo 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 Mano 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 Hablar 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 Madre 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 Barato 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 Escucha 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 Gracias Gracias Bueno Bueno Antes de Antes de Corre 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 Codo 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 Mano 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 Haber Tengo Tengo Barato. Escucha. Escucha. Gracias. Gracias. Rodilla. 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 Lavar. 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 Marrón. 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 Llevar. 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 Leche. Llevar. Leche. 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 Vaca. 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 Hornear. 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 Ratón. 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 Antiguo. 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 Risa. 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 Rodilla. Rodilla. Lavar. 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 Marrón. Marrón. Llevar. Llevar. Leche. 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 Vaca. Vaca. Hornear. Hornear. Ratón. 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 Antiguo. Antiguo. Risa. Risa. Jalar. 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 Negro. 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 Alegría. 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 Gato. 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 Curra. 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 Piso. 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 Piso Volar 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 Aeronave 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 Hormiga 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 Alrededor 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 Alar Alar Alegría Gato Gato Curra 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 Piso Piso Volar 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 Aeronave 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 Hormiga A almir Alrededor Alrededor En contra En contra En contra En contra Empujar 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 Prisión 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 Caliente 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 Débiles 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 Casar 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 Soplo 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 presente saber 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 fútbol 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 encontrar empujar empujar prisión caliente caliente débiles débiles casar casar soplo soplo presente presente saber saber fútbol 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 no 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 no